¡Ja, ja, ja! Su amigo, Rogelio Álvarez Mucha gente le componen corridos a los cantantes Yo voy a cantarles esto que acabo de improvisarle Al charro de buen titán que fue Vicente Fernández Su fama llegó muy alto, él siempre estuvo en la cima Cantando Volver, Volver y a la gente le fascina Acá entre nos y el taúr también mujeres divinas La muerte de don Vicente a muchos nos ha dolido Por eso es que con respeto al mariachillo le pido Que me cante albur de amor y de qué manera te olvido ¡Ja, ja, ja! ¡No te agüiste, Vicente! ¡Allá nos vemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Yeah, sí, 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 sí! ¡Bravo! Y a nombre muchas canciones de las que Chente cantaba México lindo y querido, también la de las racadas Cantaba de José Alfredo, la vida no vale nada Vicente no era muy alto, tampoco era muy chaparro Siempre nos tenía contentos, con corridos de caballos Cantaba la prieta linda y después las botas de charro Ya con esta me despido, ya me voy a retirar Ya no recuerdo canciones, me deben de dispensar Esta canción la compuse al charro de cuentita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!